El río Medellín, la nueva suspensión del servicio del metro entre el poblado y la estrella. La información con todos los detalles la tiene Fernando Cifuentes en el sur del Valle de Urra. Fernando, buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó? Carlos Ignacio, Catalina, buenas tardes. Realmente lo que sucedió aquí fue algo muy similar a lo que pasó hace exactamente dos meses. Ustedes pueden ver al fondo, el río Medellín prácticamente socavó la margen occidental que cayó sobre el lecho del río y a escasos metros de las líneas del tren metropolitano. Por eso el servicio está suspendido. Lo primero que hicieron los obreros, además de suspender el servicio del tren metropolitano, fue hacer una especie de barrera con materiales de playa del mismo río Medellín que evite que el río siga golpeando la margen occidental y siga socavando y peligre aún más del riesgo que ya existe para la línea del metro. El boquete, la caída está a unos 10 metros de la carrilera y aunque no la afectó, sí hace generar alerta y alarma porque por aquí circulan trenes de mucho peso. Por eso hay ya instalado un sistema de medición de movimiento para establecer qué tanto se va desplazando más aún la margen del río Medellín. A esta hora están evaluando la magnitud de los daños. El deslizamiento se precipitó sobre el costado occidental del río Medellín entre las estaciones Ayurá y Aguacatala y obligó la suspensión provisional del servicio en seis estaciones del sur desde las 9 de la mañana. Autoridades del metro y área metropolitana se desplazaron al sitio del evento, cerca de donde había ocurrido la emergencia precisamente hoy hace dos meses, para evaluar la magnitud del daño y determinar si se reanudaban operaciones. El material que se aflojó cayó al río y está siendo despejado con maquinaria. Aunque no se afectó el viaducto del metro, las autoridades evalúan el grado de inestabilidad en que quedó el terreno que lo soporta. A esta hora se realiza una reunión para evaluar la situación y diseñar un plan de contingencia para enfrentar la emergencia.